¿Alguien conoce aquí el Kribe? ¿Ahí? Bueno, pues ahora vamos a conocer sus músicos Esto se llama Lower Declinom Ahí va Uno, dos, tres, cuatro No, 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 dos, tres, cuatro Se la saben No, dos, tres, cuatro 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 Te adoro No, dos, tres, cuatro No, dos, tres, cuatro No, dos, tres, cuatro No, dos, tres, cuatro Gracias por ver el video.